¡Descárgala ya! Meganoticias Salina Cruz con Connie Baigorria Gracias a nuestros compañeros de Meganoticias Nacional Bueno, pues estamos iniciando esta semana, lunes 6 de mayo Bueno, con mucha actividad político-electoral, por supuesto ya a casi tres semanas de las elecciones del próximo 2 de junio Vamos a darle paso en los próximos 30 minutos a varios temas importantes de esta noche Como es, lo veíamos hace unos minutos La importancia de la infraestructura carretera en el estado de Oaxaca y bueno, la autopista Mitla-Teguantepec es una de las promesas de muchos gobiernos pero todo parece indicar que el gobierno del presidente López Obrador puede concretar un proyecto más que necesario para el desarrollo Oaxaca, ocupando el primer lugar nacional por muertes en golpes de calor Imagínese usted las temperaturas que se están registrando en la entidad 21 candidatos de Oaxaca han solicitado medidas de protección, de seguridad al secretariado ejecutivo, bueno, ya previo a la jornada electoral Paran labores por tres días los trabajadores del sistema de agua potable en Oaxaca y uno de ellos, sin duda alguna, el puerto de Salina Cruz Lo decíamos al inicio del programa, bueno, hablar de la infraestructura carretera inmediatamente nos obliga a trabajar los avances sobre un importante tramo carretero que es conexión además nacional Estamos hablando de la autopista Mitla-Teguantepec que se asegura debe de estar funcionando cuando menos terminada este 31 de agosto Le invito a ver el siguiente reportaje La construcción de la autopista Mitla-Teguantepec en Oaxaca inició en 1999 cuando José Murat era gobernador y Ernesto Cedillo presidente Luego siguieron los gobiernos de Ulises Ruiz y Gabino Cue y los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón que no concluyeron la obra Se trata de una concesión federal bajo la modalidad de proyecto de prestación de servicios para desarrollarla 169 kilómetros y dos carriles que conectarán a la ciudad de Oaxaca con el Istmo y el puerto industrial de Salina Cruz pero tendrá un impacto en San Pablo, Villa de Mitla, San Lorenzo, Albarradas San Juan del Río, Yautepec, Juquila, Mige, San Carlos, Yautepec, Nejapa de Madero Santiago Lachiguiri y Santa María Jalapa del Marqués Desde el 2010 fue la empresa Autovía Mitla-Teguantepec que forma parte del grupo ideal perteneciente a Carlos Slim la que recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una concesión vigente hasta mayo del 2030 para la construcción, modernización y operación y mantenimiento de la vía Sin embargo, uno de sus socios estratégicos en la construcción de esta autopista fue la empresa Ica la que no continuó con los trabajos e inicia nuevos acuerdos con el Fondo Nacional de Infraestructura para obtener un crédito subordinado autorizado en 2010 por 1.580 millones de pesos para poder pagar las millonarias deudas que en su momento tuvo con Banobras Para el 21 de marzo del 2020, el gobernador Alejandro Molatino José y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador supervisaban la construcción de esta carretera de los cuales 73 kilómetros están en operación y 80.20 en construcción El pasado 4 de febrero, el presidente López Obrador dio a conocer que el gobierno federal compró la concesión de la carretera Mitla-Teguantepec sin dar detalles cuánto le costó al gobierno esta operación pero aseguró que fue justo y sin ganancias excesivas López Obrador detalló que será la empresa ideal de Carlos Slim quien termine la carretera para que quede inaugurada el 31 de agosto del 2024 Le agradezco mucho a Carlos Slim porque llegamos al acuerdo el gobierno federal va a adquirir la concesión que se le otorgó a él sin ganancias excesivas Mega Noticias con Ibai Gorria Ahí está el primer reportaje del tema de esta noche y su opinión es importante 971-112-1300 Vamos a dejar abiertas algunas preguntas ¿Considera usted que sí se va a concluir con esta promesa y sobre todo que se va a garantizar que todos los municipios que están involucrados tengan también este beneficio de lo que ya es la infraestructura carretera? ¿Desde cuándo ha escuchado usted estas promesas? Tenemos muchísimos años en Oaxaca con estos temas su opinión es importante y 971-112-1300 es el número telefónico que usted ya conoce Vamos a ampliar el tema de esta noche porque la verdad es siempre un gusto poder platicar con el titular de CINFRA el ingeniero Netzahualcóyotl Salvatierra es un especialista en materia de construcción gracias por la entrevista y hablando de conectividad ¿Cuál es la importancia, ingeniero Salvatierra de tener otra autopista? Porque bueno, hace unos meses hablábamos de Barranca Larga Ventanilla ahora nos centramos en Mitla, Tehuantepec ¿Qué opina? Y en el caso de la carretera Mitla-Tehuantepec pues nos une a uno de los proyectos más importantes yo diría que no sólo para el país sino para la región de América del Norte si vemos el mapamundi porque es estratégica la región del Istmo de Tehuantepec y consecuentemente por ello es importante el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y todo lo que se pretende hacer allá en materia industrial esta carretera o esta autopista nos va a conectar a los oaxaqueños de la capital con el Istmo de Tehuantepec pero si ya vemos el mapa desde otra perspectiva pues desde Nopalan, Oaxaca es decir, desde la capital hasta el Istmo de Tehuantepec ya contará con una vía de comunicación directa y desde luego que bueno es un proyecto de carácter federal ingeniero pero muchos constructores locales levantan la mano pues por todo lo que hay alrededor de una autopista de esta magnitud ¿qué opinan de repente ustedes como gobierno del Estado cuando escuchan que los constructores locales por ejemplo, pues no son escuchados? pero habría que definir de qué tamaño es el mercado de la industria de la construcción la industria de la construcción está conformada por la obra privada y por la obra pública y dentro de la obra pública por la obra federal que es este proyecto del que hablamos por la obra estatal y por la obra municipal en términos generales la mitad del mercado de la construcción es obra pública la otra mitad es obra privada y la composición entre la obra de esa mitad de la obra pública la federal, la estatal y la municipal varía de Estado a Estado por ejemplo, el Estado de Oaxaca la gran mayoría de la inversión la tiene la federación y ahí disminuye proporcionalmente el Estado y los municipios que aquí son muchos se pulveriza totalmente la inversión en los municipios a diferencia de Estados que tienen muy pocos municipios en donde es mayor la participación de la obra pública municipal entonces y lo mismo sucede en el caso de los constructores hay constructores organizados sin duda la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es la organización más fuerte y representativa de los constructores del país en Oaxaca hay una delegación de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y me parece que en el Istmo también hay una representación de esta Cámara de la Construcción Sí, efectivamente y bueno, pues ahí está de alguna manera esta inclusión dentro de los niveles que como usted lo está diciendo bueno, pudieran incluirse ahora ¿qué viene para los constructores efectivamente del Istmo de Tehuantepec? porque a lo mejor en la supercarretera bueno, pues evidentemente que empieza a abrir un abanico de posibilidades ingeniero en el Istmo de Tehuantepec ahorita va a generarse la posibilidad de que se incremente sustancialmente el mercado de la obra privada a partir de los 10 polos de desarrollo denominados poderes en donde un particular va a construir un parque industrial con sus recursos va a contratar a una empresa a la que le genere mejores condiciones de calidad de tiempo de costo ¿sí? van a poder concursar libremente o van a ser invitados como lo defina el el privado ¿sí? después de construir el parque las plantas industriales dependiendo del tipo de industria que se vaya a instalar entonces viene una gran oportunidad y un mercado en el sector privado que no existía en el Istmo de Tehuantepec Coincidimos completamente con usted un panorama que no existía y estaremos dándole seguimiento a este tipo de temas muchas gracias si me lo permite vámonos rápidamente con las breves trabajadores del sistema de agua potable de Salina Cruz comenzaron con un paro laboral de tres días conjuntamente con nueve sistemas del Estado exigen reconocimiento de antigüedad a diez trabajadores que pertenecen a Salina Cruz e Ixtepec así como la destitución del director estatal del CEABI Neftalí López Hernández entre las demandas de Salina Cruz destaca el equipo herramientas equipo de bombeo unidades y en este contexto los trabajadores mantendrán suspendidos los trabajos administrativos Rubén Maussini Luis delegado sindical de trabajadores dijo que bueno pues están participando Matías Romero Ixtepec y Tehuantepec respectivamente rumbo a las elecciones del dos mil veinticuatro como parte de actividades el IEPCO entregó el material electoral a trece consejos distritales en presencia de representantes de partidos políticos consejeros electorales recibieron a cuatro distritos en el Istmo de Tehuantepec Matías Romero Santo Domingo Tehuantepec Ciudad Ixtepec y Juchitán de Zaragoza el material se encuentra bajo resguardo en las bodegas de los órganos desconcentrados del instituto Tras el despliegue de un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca se confirma la localización del cuerpo sin vida de un niño allá en Puente de Piedra en Tamazulapan Villa del Progreso identificado como Antonio de ocho años de edad fue reportado como desaparecido la noche del sábado comenzó la búsqueda lamentablemente fue encontrado veinticuatro horas después en condiciones verdaderamente lamentables lamentablemente Oaxaca sigue siendo el primer lugar el primer estado por afectaciones de incendios forestales en el país de acuerdo a los reportes estatales Somos una institución con veinte años de experiencia contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como psicología informática contaduría y ciencias de la educación contamos con un plan cuatrimestral en derecho arquitectura administración y gestión empresarial aperturando nuevas licenciaturas en enfermería y obstetricia la calidad amor y compromiso nos hacen diferentes avenida Tlaxcala colonia Jesús Rasgado Salina Cruz Oaxaca Universidad América tu futuro es aquí este programa es presentado por Hola Metro Carrier alianza que comunica éxito es lunes y es tiempo de la editorial de Meganoticias a continuación en menos de 30 días tienes una cita para seguir construyendo el México del futuro si quieres cambios vota si quieres que las cosas mejoren vota si estás satisfecho pero quieres más también vota más de 20 mil cargos están en juego al igual que la presidencia gubernaturas y el legislativo el sistema de partidos no es el óptimo pero no regales tu sufragio úsalo a tu favor si es la primera vez que vota si vives en México o votas desde el extranjero estás eligiendo tu bienestar para el día de mañana es cierto que la democracia mexicana es perfectible al igual que las instituciones y los contrapesos pero no se vale destruir los avances hay que seguir construyendo con altura de miras evalúa las propuestas y promesas de los candidatos fíjate quién miente, exagera o incluso identifica quién cumple y quién no en esta semana los partidos van a echar la carne al asador y vamos a escuchar de todo de hecho falta un debate presidencial y vendrá la guerra sucia y la lluvia de encuestas pero nada está definido lo importante es que el 2 de junio acudas a las urnas y entregues tu voto razonado que nada ni nadie te intimide coaccione u obligue es el México de todos vota por México gracias y si hay que votar por México efectivamente Yoli Ramírez vámonos contigo no en Olasco desde la redacción Con eso un gusto saludarte iniciar la semana con los comentarios de la población de este tema que estamos presentando esta noche en Meganoticias algunos de los comentarios son la autopista imposible algunos les dicen pero de difícil no tiene nada pero si hay mucha corrupción señala este comentario sólo se ocupa este tipo de obras para robar dinero cuántos presidentes y gobernadores ya pasaron nunca se les hace nada y se gasta más dinero para continuar el proyecto es una obra más que necesaria ya que la ruta libre ya no es suficiente para la capital oaxaqueña muchos accidentes y pocas garantías para las empresas y transportistas Otro comentario Obrador es el que más se ha acercado a terminarla muchos han quedado atrás se espera que se pueda cumplir no al 100% tendrán sus detalles como la barranca larga ventanilla Estos son algunos de los comentarios relacionados a esta noche y es que bueno más allá de la obra carretera se habla de un desarrollo ese desarrollo también debe incluir a los municipios que están dentro de estas autopistas cuántos municipios son y están cumpliendo para poder tener ese desarrollo que se proyecta por parte de las autoridades estatales y federales veamos el siguiente trabajo Tener una red vial de calidad es indispensable ya que permite tener una economía competitiva al impulsarse el desarrollo de sus comunidades en Oaxaca la construcción y modernización de vías de comunicación abre la oportunidad a sus comunidades para hacer frente al rezago y la marginación el estado es considerado el tercero más pobre de México de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza 2022 publicado por el CONEVAL existen en la entidad 2 millones 483 mil 644 oaxaqueños y oaxaqueños que se encuentran en situación de pobreza los cuales representan el 58.4% de la población del estado de manera coordinada con las autoridades municipales hemos puesto en marcha una estrategia integral garantizar el acceso a los servicios públicos como son el agua potable drenaje saneamiento con la apertura de la autopista Barranca Larga Ventanilla la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte proyectó que la obra llegará a más de 11 comunidades y tendrá 100 mil habitantes beneficiados tanto en empleos directos como indirectos con la circulación promedio de 4 mil a 6 mil vehículos diarios para lograr ese beneficio las autoridades estatales y federales han remarcado la necesidad de hacer un plan de ordenamiento de territorio y un plan de desarrollo municipal donde sus autoridades deberán trabajar para priorizar obras tanto de servicios básicos salud y proyectos económicos tal como lo establece la ley de planeación para el desarrollo sustentable de una ciudad eso no quita el dedo en el renglón de exigir una escuela una aula un techado para su cancha estamos en la concertación ya en la ejecución de la concertación es la falta de estos cumplimientos la que en distintas ocasiones provoca el cierre de la autopista por comunidades al interior de la misma en el caso de la autopista Mitla Tehuantepec la cual está próxima a ser inaugurada considera un beneficio directo para 80 mil habitantes de 16 comunidades en 170 kilómetros de longitud entre ellas varias de alta marginación toda vez que la habilidad conectará la capital oaxaqueña con el Istmo de Tehuantepec ¿cuántas de estas comunidades y municipios lograrán ser atendidos? ¿cumplirán todos los requerimientos solicitados para el Plan de Desarrollo Integral? tan solo en estas dos importantes autopistas se consideran cerca de 30 comunidades que ven de estos proyectos una esperanza para salir de la marginación y pobreza mega noticias bueno en este sentido una de las candidatas a la presidencia de México de la línea política del presidente pues bueno está señalando que continuarán los proyectos carreteros en el estado de Oaxaca conectarán desde Tustepec al Golfo de México Veracruz y también conectarán desde Guerrero a Salina Cruz son los proyectos carreteros que se proyectan para estos próximos años de cumplirse este que ya está próximo a inaugurarse de acuerdo a las palabras del presidente de México con esto regreso contigo vámonos rápidamente a las breves estatales de esta noche la titular de la Secretaría de Salud Almalilia Velasco informó que la entidad registra dos defunciones por golpe de calor ocupando el primer lugar a nivel nacional una de estas muertes registradas en San Pedro Tapanatepec aquí en el Istmo y la otra en Huatulco víctimas jóvenes de 18 y 20 años a nivel estatal hay un registro de 10 casos por golpe de calor hasta la semana 17 del 2024 es la deshidratación la principal causa hay preocupación desde luego porque el Servicio Meteorológico Nacional pronostica cinco olas de calor entre marzo y julio bueno lo bueno es que ya estamos en mayo ya estamos más cerca no sabemos en cuál vamos pero hay que hidratarse el secretario de gobierno Jesús Romero informó que tras la desaparición de ocho masculinos allá en Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec se ejecutó un plan de búsqueda conformado por 268 servidores públicos de nivel federal y 150 civiles no se ha logrado la localización de ninguno de los desaparecidos que tienen de 23 a 48 años aproximadamente se hizo un segundo protocolo ya en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional Marina Seguridad Pública y la Comisión de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de estas personas Al corte del 5 de mayo del 2024 más de 71 mil hectáreas de tierras han sido afectadas por 149 incendios forestales informó la titular de COESPO Magdalena Coello durante el fin de semana se mantuvieron activos 13 incendios de los cuales tres fueron liquidados al 100% Villa Sola de Vega Nochislan y Santa Cruz Intundujía sin embargo se reforzaron las brigadas con un total de 600 combatientes de COESPO CONAFOR y CONAMP Vámonos contigo Alex Orozco a condiciones climatológicas para las próximas horas Amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mi usted este es el escenario lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas la región el paso de algunas nubes altas no tenemos a la vista precipitaciones significativas en esta semana yo le tengo el pronóstico preciso el que hacemos aquí en Meganoticias diario para usted así le platico que en Tehuantepec la temperatura será de 33 grados que estoy esperando para Huatulco los 34 aquí nosotros tendremos 31 algo de viento ahí cerca de los 20 kilómetros por hora la semana estará con temperaturas alrededor de los 32 y seguiremos con la presencia de nubosidad estos 32 están acompañados de valores en humedad arriba del 50% por eso se siente como si fueran los 36 este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias y si al regresar desde luego que es muy importante darle la difusión al tema de las olas de calor y la importancia de la prevención en el estado de Oaxaca somos una institución con 20 años de experiencia contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como psicología informática contaduría y ciencias de la educación contamos con un plan cuatrimestral en derecho arquitectura administración y gestión empresarial aperturando nuevas licenciaturas en enfermería y obstetricia la calidad amor y compromiso nos hacen diferentes avenida Tlaxcala colonia Jesús Rasgado Salina Cruz Oaxaca Universidad América tu futuro es aquí Oaxaca tiene un sobre concesionamiento del 20% en el transporte público 7 de cada 10 incumplen requerimientos mínimos de circulación para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos meganoticias Salina Cruz de lunes a viernes 20 30 horas este programa es presentado por la app de meganoticias descárgala ya apenas hace unos segundos le comentábamos de la desaparición de estas personas en Oaxaca que bueno la verdad en el panorama nacional es un dato durísimo a pesar del maquillaje que le puedan dar a los datos duros en este país le presento el siguiente reportaje todo eso blanco que se ve son pedazos de huesos desaparición de personas es una de las cosas más horrendas el estado mexicano ha sido incapaz de atender la tragedia de los desaparecidos ni siquiera sabe cuántos son tener un registro confiable es una de las grandes deudas en 2019 a partir de la ley en materia de desaparición se creó el registro de desaparecidos un gran avance aunque tiene retos de precisión por la resistencia de autoridades a compartir información tienes estados que te reportan de una forma los datos y otros de otras formas los datos quien quiera puede entrar y registrar una desaparición con datos mínimos incluso de manera anónima que está bien también pero todos entran al registro sin segmentarse aunque el registro es alimentado por autoridades principalmente en 2023 el presidente lo descalificó y ordenó otro conteo lo que propició la renuncia de la comisionada de búsqueda Carla Quintana había una intención de afectar al gobierno el nuevo conteo buscó los nombres de los desaparecidos en listas desde defusiones programas sociales y hasta vacunación contra COVID se obtuvieron indicios que dieron pie a más de 100 mil visitas a domicilio el gobierno aseguró que encontró a más de 20 mil personas recortando la cifra de 114 mil a 94 mil desaparecidos es el reducir la cifra de personas desaparecidas expertos afirman que fue una buena intención pero no se tomó en cuenta a los colectivos se ocupó a los servidores de la nación que no están capacitados y se puso en riesgo la seguridad y salud emocional de las familias visitadas no tenemos antecedentes de experiencias internacionales que nos diga que hay personas ubicadas pero no localizadas ¿qué significa? solamente ellos saben yo creo que ese censo nunca se realizó a una señora de Coahuila que sí la fueron a visitar pero una de entre ¿qué te diré? 30 mil personas tras el conteo data cívica denunció que más de 10 mil desaparecidos fueron borrados Olga quien busca a su hijo José es una de las víctimas de la doble desaparición por eso dice que ya no hay desaparecidos porque no los está quitando no los está volviendo a desaparecer las desapariciones aumentaron drásticamente desde 2006 en 2018 se promulgó la ley sobre desaparición que dio pie al sistema de búsqueda comisiones y protocolos pero a 6 años no se tiene el primer paso saber a quienes se busca Meganoticias Abel Martínez Bueno pues este es el panorama nacional pero le decíamos bueno cuando menos aquí en el estado de Oaxaca Michelle Julián López titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas afirmó que se cuenta con al menos 480 personas en calidad de desaparecidas es una cifra bastante alta vámonos con otras cosas es lunes y es lunes de Voto por México Salina Cruz Voto por México 2024 De gira por varios municipios del Istmo de Tehuantepec Ulises Ruiz Ortiz ex gobernador de Oaxaca este fin de semana lanzó el Movimiento Ciudadano Unidos con Xochitl por un México en paz y con desarrollo con la participación de organizaciones de la sociedad civil y partidos a 26 días de las elecciones se constituyó el Consejo Estatal y Consejos Municipales de Apoyo a Xochitl Galvez con un criterio incluyente y plural Ulises Ruiz desde luego busca fortalecer varios temas estratégicos como seguridad desarrollo económico salud campo turismo medio ambiente ya semanas previas a la elección presidencial en una práctica con diferentes representantes de medios de comunicación integrantes del poder territorial del Istmo que militaban en el partado del trabajo dieron a conocer que se suman a la campaña del diputado Carol Antonio Altamirano por el quinto distrito dirigentes de Santa María Jalapa del Marqués Santo Domingo Tehuantepec Magdalena Tequisitlán y el puerto de Salina Cruz se suman a este proyecto por ser dicen la mejor opción Este lunes 6 de mayo durante la mañana del día de hoy la titular del secretario de Ejecutivo de Seguridad Pública Karina Barón confirmó que la dependencia atiende 21 solicitudes de medidas de protección a candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales dijo que el mayor número de incidencias se presenta hacia las mujeres en diputaciones locales 6 solicitudes 4 a mujeres 2 a hombres mientras que a presidencias municipales 8 solicitudes para mujeres y 7 para hombres Con una contundente marcha el candidato de Morena a la presidencia municipal de Juchitán Miguel Sánchez Altamirano respaldó públicamente a Claudia Sheinbaum como futura presidencia de la república en el encuentro de organizaciones por la transformación a la cual acudió como invitado ante miles de simpatizantes desde el crucero al dama Sánchez Altamirano manifestó que Sheinbaum será presidenta y por ello bueno pues es posible hacer un plan C la mayoría calificada para el Congreso y aprobar reformas constitucionales entonces dice Miguel Sánchez Altamirano que hay que votar 5 de 5 por Morena Salina Cruz Voto por México 2024 tenemos más información desde luego hablamos de las olas de calor que a Milet Carranza nos presenta una información donde reitera desde luego que están en mucha observación de las autoridades la costa y el Istmo de Tehuantepec Cudberto Ruiz Jarkin especialista en meteorología dijo que bueno hay temperaturas de 44 grados y medio en la cuenca del Papaloapan en el oriente del Istmo de Tehuantepec Guajuapan de León la Mixteca ha roto récords con más de 40 grados y nada de lluvia Ruiz Jarkin hizo un llamado a la población para protegerse ante la situación y sobre todo hidratarse Con esto nos vamos pero bueno Paco Ramírez tiene un tema verdaderamente importante este caso que trae en la mente el presidente de la República el caso María Amparo Casar justicia selectiva cuántos problemas no tiene el país y bueno pues entrándose en estos temas nosotros nos vemos pero mañana vamos a hablar de las promesas de los candidatos a la presidencia de la República en materia de salud descansa buenas noches Meganoticias Salina Cruz con Connie Baigorria